Aquí abajo soy intocable, pues habito lo mismo entre los muertos que entre los que todavía no han nacido. Paul Klee. Achtung, Achtung, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Führer lebt. Hitler ist nicht tot. Hitler ist nicht tot. Hitler ist nicht tot. Der Anschlag auf den Führer ist missglückt. Die Bombe explodiert, als der Führer bereits den Raum verlassen hat. Mehrere Verschwörer sind bereits verhaftet. Niederträchtige verbrechrische Offiziere, die das Land an den Feind verraten wollten. Ihre Familie werden sich dem ganzen deutschen Volk zu verantworten haben. Von Stauffenberg befindet sich bereits in Händen der Staatspolizei. Sie besitzen die vollständige Liste der Verräter. Das ganze deutsche Volk. Die Welt ist nicht tot. Das war der Kommando der Wehrmacht. Das ist nicht tot. Hitler ist tot. Hitler ist tot. Hitler ist tot. Nein, nein. ¡Listo! ¡Se les ha perdido! ¡Vamos! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Ale juntos! 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 La encontré ante la puerta Buenos días, la esperaba, ¿es usted Úrsula? Sí, señora Sea bienvenida Oh, gracias Supongo que le gustaran las flores, en esta casa hay muchas Cuidado, las hay por todas partes Son las reinas de la casa, me lo cuentan todo Buenos días No se asuste, es mudo Mi hijo Robert Es matemático, un niño de cada 150.000 nace anormal Es un error genético A propósito, ¿de qué ciudad viene usted? De Heidelberg, madame Ah, ¿es usted estudiante? Sí, estudio en la universidad Bien, muy bien Magnífico Tranquilícese, son solo dos santuario Raymond Bien, quedaos donde estáis gemelos Ah, Julia tiene afición a las conchas Nunca he conseguido que se interese por las flores, que abundan mucho más Mi marido Siempre encerrado ahí Con sus faraones Le dice a usted algo, el antiguo Egipto Oh, perdón Siempre están ahí Realmente no puedo soportarlos Nos observan Un día de estos les diré lo que pienso Imaginaciones tuyas Son unos viejos como los demás Toman tranquilamente el sol Escucha, Jean-Claude No me contradigas Te lo repito Maquinan Están maquinando algo, estoy segura Un atentado contra mi jardín Contra mis flores ¿Por qué no miran el mar? ¿Por qué no miran el mar? ¿Por qué no miran el mar? ¡Gracias! 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 La señorita Fisher Úrsula se ocupará de los niños este verano Acaba de llegar de Alemania Música Hablaste muy bien el alemán No, no creo Un turista se rió de mí el otro día Cuando intenté darle algunas explicaciones No comáis más pan, niños, basta Y un día yo legaré este jardín Como mi padre me lo legó a mí Continuemos Verás, Raimón El involucro es un conjunto de brácteas Que rodean un conjunto de flores Cuando te explique algo pon atención Mira Naturalmente en las umbelíferas El involucro Raimón, mira El involucro Es un conjunto de folículos Atiende Robert Ha roto mis caracolas Se ha vuelto loco Yo no le he hecho nada Siempre quería escuchar Cálmate, bonita, cálmate ¿Dónde se ha metido Robert? Con cuidado Con mucho cuidado Son unos zétalos muy delicados Mira que suaves son Ha visto estos ejemplares Sabe que no los hay Ni siquiera parecidos en toda la región Supongo que en Alemania Alguien ha entrado en mi habitación esta noche ¿Quién ha sido? Alguien se ha acercado a mi cama Se ha inclinado sobre mí Y luego se ha marchado Ha sido tú ¿Yo? ¿Qué va? He dormido de un tirón Estoy seguro de que has sido tú Que no Te lo aseguro Eres una pobre loca Ya estoy harto de tus ridículas historias de viejos Y de tu maldita botánica Ellos tienen la culpa Son diabólicos Están ahí en fila Alineados Como maniquíes Parece que estén preparados Para un velatorio No, no me gustan No me atrevo a ir a cuidar mis acantos Junto a la verja Mis pobres flores azules Se mueren de sed No, no me gustan Primero ¿Le gusta la música clásica? Sí, mucho Más que el jazz y los conjuntos modernos A mí también, Bach es mi compositor favorito ¿Sabe? Toco el piano Ah, sí ¿Hay alguien allí? Todavía está lejos Su madre me ha dicho que sabe muchas matemáticas Y que quiere presentarse al politécnico No, 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 no Tasa de descuento Estructura FUCUR División de intervención Derivación norteatlántico Oficina federal de investigación Sur, continente indio Me gustaría mucho oírla Yo nunca he podido aprender Hay un piano en la habitación de mi madre Ella no toca Nunca Podríamos bajarlo al comedor No, no merece la pena Es muy difícil Además, podríamos estropearlo Si quiere ir a tocar a su habitación Sin que ya lo sepa, naturalmente Cuando salga Vendrá usted conmigo ¡Pursula, me aburro! He vuelto a ganar al juego de las palabras ¿Por qué no probáis hacer algo en la arena? Un castillo, por ejemplo Vamos De acuerdo, de acuerdo Es usted Viene con mucha anticipación Pero, ¿qué le pasa? Siéntese No tiene aspecto de encontrarse muy bien No se le puede ocultar nada He dormido mal Creo que sufro de alucinaciones O tal vez recupero la memoria En forma de pesadillas Submemoria Submemoria ¿No se siente feliz? Gracias Esta noche, doctor He visto claramente Alguien que se inclinaba sobre mí Y me miraba Alguien Horrible Habré hecho algo malo Antes Un día sugirió usted Que a fuerza de vivir Entre ciertas personas O ciertos objetos Se acaba por parecerse a ellos Reflexión muy juiciosa, por otra parte Por ejemplo, usted y yo ¿No le parece que a fuerza de frecuentarnos Poco a poco ¿Y su mujer? Mi mujer ¿Qué le ocurre a mi mujer? ¿No se ha dado cuenta de que cada vez se parece más a una flor? ¿A una de las más bellas de su jardín? No Mire Acabo de recibir los primeros ejemplares Akenatón Una religión antigua Cuyo gran sacerdote es este Una botella al mar que envío con cada uno de mis libros Tal vez alguien un día reconocerá ese rostro Y le pondrá un nombre ¿Qué nombre? Fuera, fuera del agua Vamos A ver Raimond Una ola, una ola Antoine Muy bien Venga 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 ¡Gracias! 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 Pon la bandera. Ya está. ¿Queda bien, eh? Sí. Lo ocurrido esta noche me preocupa. De verdad no ha oído nada. ¿Quién ha hecho eso? ¡Yo! Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Antoine! ¡Antoine! ¡Venga, ya empieza! ¡Venga, ya empieza! ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis... ¡Por aquí, por aquí! ¡Se dupe, trece, cate, 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 dieciséis, bc sept, diecisiete, diez, ocho, Не veinte, veinte, vinte, veinte, veintitrés, veinticuárnos, veintitrés, veinticuárnos, veinticuárnos... ...nos va a haber por aquí. 9, 60, 61 Bueno, ya voy Bueno, ya voy Bueno, ya voy Bueno, ya voy ¿Cómo colocarlas en relación con la cruz? No, no ha sido un accidente Es una maquinación Contra mi jardín Contra mi familia Julieta ha sido la primera Jean-Claude, trabaja demasiado ¿Usted no tiene sámenes? No Abandoné mis estudios hace ya mucho tiempo ¿No le dijo usted a mi madre que estaba en la universidad? ¿Yo? Quería impresionarla Tengo una idea Venga conmigo a la habitación de su madre Quiero demostrarle lo bien que toco el piano ¿Y mamá? ¿Ha salido? Vamos A la habitación de su madre No temerle lo bien que toco la mujer No pues Déjame ver Obedeo lo mismo Y ya no hay No hay Bueno, ya hay La guarda siempre en su cesto de costura Siéntese ¿Qué es eso que toca? Es francés Del siglo XVII Las barricadas misteriosas De François Coupon ¿Quiere que continúe? Sí Nunca me canso de tocarlo Mi madre lo tocaba también Tu tiene que ser aquí ¡Gracias! 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 Cayó herido en Francia al final de la guerra. Perdió la memoria. Quiere decir que no se acuerda de nada. Nada de su vida de antes. Usted cree que es posible. Qué raro, no ha cambiado tanto, ¿verdad? Era casi tan guapo como éste. Me la guardo. Creo que será mejor. Su madre... Su madre no puede tardar. Úrsula, Úrsula. ¡Jean-Claude, se lo ruego! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡No! Polvos nocivos. Dañinos. Lucha contra la contaminación. Salvaguardia de las ciudades. ¡Medio Ambiente! Bueno, ¿pero qué es lo que hacéis? Os habéis subido a la motora. Vuestro padre no quiere, es peligroso. Cuidado. Ese hombre estaba en el acantilado el día del accidente de Juliet. Y le vi en el cementerio durante el entierro. Hay que saber qué quiere. ¿Quién es? ¿Piensa qué? Vigila la casa, estoy segura. Jean-Claude, intente seguirle. Averiguar dónde vive. Hágalo. Sé que es usted capaz. Adiós. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y al salir del restaurante le seguí hasta su casa. Anoté la dirección y eso es todo. ¿Cómo se escribe su nombre? R-O-L-L-A-I-N. Hola. Hola. No comprendo qué es lo que pretenden, o mejor dicho, qué es lo que quieren su madre y él. Se lo agradezco, Jean-Claude. Lo ha hecho usted muy bien. ¿Qué pasa? Qué desorden tan terrible en esta habitación. Es triste. Es fría. ¿Por qué no me has dicho que... Déjame tranquilo. Estas flores quedarán muy bien encima de esta mesa. Me aburres. Déjame trabajar y llévate estas flores de aquí. ¿Por qué no trabajamos juntos otra vez? ¿Por qué no trabajamos juntos otra vez? ¿Por qué no trabajamos juntos otra vez? Me aburres. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Tienes sin calor, sin vida. Tienes tus flores. Te cuidé ¿Lo has olvidado? Era tu obligación Te abrí la casa de mi padre Y has hecho como él encerrarte en su despacho Me aburrías Me aburres Vete Escucha Tengo que hablarte A propósito de los viejos Y también de Úrsula Es absolutamente necesario que se vaya Está de acuerdo con esa gente horrible Les habla Los ven secreto Me lo han dicho ¿Quién? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Sabes que ayer entró en mi habitación robándome la llave? Lo hizo para tocar el piano Tú no lo usas Jean-Claude estaba con ella Hicieron bien ¿Pero qué dices de Jean-Claude? Lo sorprendí a punto de... ¿A punto de qué? De nada Tiene que irse Me llen en la cabeza Me pregunto por qué tienes tanto interés en que se quede Desde hace unos días hay algo extraño entre vosotros dos O sonreís a mis espaldas Y cosas aún peores Ya te he dicho que no quiero verte aquí Y ahora sal Y rápido ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rober! ¿Qué te pasa, Diego? Mamá, ¿qué le pasa a Robert? ¡Espera, ya voy! Señorita, ¿quiere cobrarme, por favor? Aún no han recibido mi aquenatón. Aquí estamos en provincia, ¿sabe? Ah, un segundo. ¿Sabe una cosa? En Alemania mi madre me enseñó un libro suyo sobre Tutankhamen. Cuando lo reciba, le regalaré un ejemplar de aquenatón. ¿Por qué le gustan tanto los egipcios, señor Berger? Digamos que me fascinan. Además, concentrándome en el estudio de esta civilización, olvido... ¿Olvida qué? Lo sabe muy bien. Todo lo que me rodea. Todas esas cosas mediocres. Todos esos seres sin interés que envenenan mi vida. ¿Soy yo un ser sin interés, señor Berger? No. Usted es diferente. Y me gusta. Pero me pregunto qué hace usted entre esta familia de locos. Después de la muerte de Juliet no me hubiera extrañado que... Pero en lugar de eso se quedó. ¿Por qué? Por usted. Le... Le tengo mucho afecto. ¿De verdad? Me emociona mucho oírle decir eso. Y por ese afecto ha cogido una foto... mía. Ah, ¿lo sabe? Sí. Regreso a Alemania dentro de quince días. Me ayudará a pensar en usted. Pero... yo... soy un hombre viejo, no se le oculta. Bueno, no exagere. No es tan viejo como eso. Ajá. Mientras usted elige sus libros, me voy a acercar a Correos para... para comprar unos sellos. Yo... vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. ¡Suscríbete! Tienes que hacer algo respecto a esos viejos. Háblales. Amenázales. Déjalos tranquilos. Están aquí de vacaciones y nada más. Si supieras cómo miran la casa. Y mis flores. Las personas de edad adoran las flores. Y en mi opinión por eso vienen aquí. Y también durante la noche. ¿Eh? Tómalo fresco. Cuando quieras, señora. Arriba. Cuidado, cuidado. ¿Cómo pasa el tiempo? A comer. ¡Ay! No, 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 no. Úsula tenía que habernos dado la llave de la cabina. ¿Por qué? ¿No está siempre cerrada? Ya estoy harto. Venga, déjame, déjame el timón. Ah, no, tú llevas diez minutos. ¿Me toca a mí? No, a mí. Dame eso. ¿Dónde es? ¡Al mí! ¿Nos bañamos? Anda, a ver si me coges. Vamos a jugar. Sostante, timón, brújula, compás, cuerpo muerto. ¡Ja, ja, ja! Hay mucha corriente, ¿verdad? ¡Antoine, la motora! ¡Hay mucha corriente! ¡Vamos a la playa! ¡Enriba! ¡Enriba! No, 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 no. No había nadie en la cabina cuando encontramos la barca. Para su antecesor, señor comisario, no existía ningún misterio. Su conclusión fue la de accidente. Dijo que era un azar trágico, de esos que ocurren todos los años. Pero no. Yo no lo creí. Yo me dije, esos son gritos. Fue entonces cuando mi madre empezó a cambiar. La palabra justa para definir su comportamiento es... ...ausencia. Eso es. Estaba ausente. Toda esa hierba que ahoga mis flores y la arena que lo invade todo. ¿Quién se ocupará de mis flores cuando yo falte? Mamá. Mamá. Mamá, he vuelto a ver. A Gerard Roland. Y mi jarrón chino que aún no está terminado. Mamá, Gerard Roland. ¿Le conoces? Y estos insectos que destrozan todo. ¡Roberto! ¿Qué haces? Ven aquí. ¡Vamos! Buenos días. La esperaba. ¿Otra sorpresa? No me había dicho que no tenía guantes. Con todos estos caprichos que me da, no voy a poder olvidarle nunca, señor Berger. Dígame, ¿en qué tienda vio aquel vestido amarillo que le gustaba? ¿Ve cómo ya va recuperando la memoria? ¿Dónde? Solo para saber si es el mismo. En una boutique. En la gran avenida. Eso es. Esta noche lo tendrá. Por favor. Gracias. Vamos. Ya es hora de dormir, queridas. El sol va a retirarse. No cojáis frío. Cubríos. Cubríos, queridas. Yo velo por vosotras. Adiós. También a ti te abandona. Mis flores. No estés celoso. Volverá con nosotros. Voy a hacerle un regalo. Cuánta suciedad. Mucho más importante. Qué desorden tan espantosa. Roland, voy a hacerle confesar por escrito que mató a Juliet. Luego le mataré. Creerán que se ha suicidado. Sí. Voy. Voy a traerle a Roland. Así comprenderá quién la ama de verdad. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Ya voy, ya voy Precisamente estaba pensando en usted Que pase Siéntese, perdone Hace calor aquí, ¿eh? Yo soy muy friolero ¿Le molesta el calor? Voy a subirlo un punto más Como quiera A mí tampoco me gusta el frío Sobre todo cuando estoy desnuda Claro Es muy natural Es natural ¿No lleva usted sostén? No, jamás Espere, lo haré yo misma ¿Qué te pasa? No es nada Es su barba que me pincha y no me gusta Ah, mi barba Precisamente iba a afeitarme cuando has venido Solo que me cuesta mucho por culpa de esto Yo podría probar A menudo afeitaba a mi abuelo Ah, no me digas Ah, no me digas A mí lo que más me gusta son las manos Además Las mujeres saben muy bien que en el amor Quiero decir, antes de hacer el amor Lo principal son las manos ¿Ha visto mis manos? Las ondas, las vibraciones Todo viene de ahí Esto no es muy bonito Pero no vaya a creer que este es mi domicilio Lo he alquilado durante el tiempo que dure este asunto Habitualmente Trabajo en cosas más serias Como por ejemplo Los tipos del coche correo de Bill Frank Schirmer Pues bien, yo fui quien Si yo no hubiese intervenido Estése quieto, le puedo cortar Si me hubiesen dicho Antes de encargarme de su asunto Que Antes de encargarme Que no me llama Tinta a escargarme Tinta a escargarme Mauna Quiero decir No te darías No te dira CuПр Cuimdi Cu Princeton ¡A la boca! ¿Úrsula? ¿Úrsula? Úrsula, no tenga miedo. No tenga miedo. Sí, es él, no comprendo, no comprendo cómo lo hizo, un gesto demasiado brusco, violento, y se suicidó. ¡Pobre peruca! ¡Sé que estás con una mujer! No quería que le matase como a sus hermanos, por eso vine a entrevistarme con él. Estaba dispuesta a darlo todo. ¡Sé que estás ahí! ¡Espera bien! ¡Está dejando! Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no acudió a la policía? Tiene razón, es verdad. Solo que pensé en su madre y en sus relaciones con Golán. ¿Qué relaciones? ¿No sabía usted que Golán era... Sí, usted lo sabía. Su detective privado. El que... ¡Abracenme, bésenme! Como si fuéramos novios. ¡Granuja! ¡Granuja! ¡Viejo puerco! ¡Ven que has echado el cerrojo! ¡Y mi dinero! ¿Cuándo vas a devolverme mi dinero? ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Viejo cerdo! Ya se ha apuntado bastante su sueño, claro que sé. Un día a ver que te agarraré a la policía. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Viejo cerdo! Se ha marchado. Concepción continua. Continúa poniendo los cubiertos de los que ya no comen. El otro día me preguntó ¿Qué es lo que me gustaba tanto de los egipcios? Es el faraón Akenatón. Se ha hecho mi amigo, mi segundo yo. En 1953, cerca de Elamarna, creo que descubrí su momia. Sabe, era un hombre extraordinario. Se opuso con fiereza a la oligarquía ya entonces. Pero ¿cómo es posible que mamá no haya bajado todavía? Más allá de su muerte, le persiguió el odio de sus sacerdotes. ¿Cómo fue eso? Se vengaron sobre sus efigies, como en el caso... ¿Como en el caso del general K? Sí, uno de mis antepasados. Lucho en las filas de los ejércitos napoleónicos. Así, que mi familia jamás se lo perdonó. Se le considera como un traidor. Han colocado su retrato cabeza abajo. Como si hubieran colgado por los pies. Anda, Robert. Ha desaparecido. La he buscado en su habitación, en el granero, en los armarios. No falta ningún vestido. He encontrado esto en el suelo. No puede haber salido de casa en pijama. Es imposible. ¿Pero quién? ¿Cómo que quién? ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¿Por qué está tan fría conmigo? Si continúa usted así, le diré a la policía todo lo que sé de Roland. No volvimos a ver a mi madre, señor comisario. Las flores trataron de invadir la casa, pero la arena la sepultó como había sepultado a los faraones de mi padre. Entonces recurrimos a su predecesor. Él creyó que se trataba de una fuga y mi padre pensaba lo mismo. Pero yo, yo nunca lo creí. A partir de ese momento, las flores comenzaron a marchitarse. Es increíble, lo rápido que mueren las flores. Excepto las dahlias. Las dahlias del jarrón chino. Esas continuaban florecientes. Hasta su predecesor se dio cuenta cuando vino. Exclamó. ¡Qué dahlias tan magníficas! Asustaban a Robert que no quería pasar delante del jarrón. En las otras habitaciones las flores se ponían lacias. Los pétalos muertos se amontonaban en los rincones. Por la noche la casa estaba llena de ruidos inexplicables que hasta Robert parecía oír. Nadie se interesaba ya en las flores ni en la desaparición de mi madre. Y sin embargo, estábamos aún lejos del final de nuestras penas. Ya solo intercambiábamos algunas frases insípidas. Las mínimas. Habrá que quitar todas estas flores. Huele a flores podridas en toda la casa. Pero si mamá volviese... se disgustaría mucho. Por lo menos se podría barrer. Hay pétalos por todas partes. Es increíble. Alguien toca el piano de mamá. La luna ha aparecido. ¡Por su madre! ¡No! Ve a ver. Megrisos. ¡No! ¡Gracias! 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 Tenga. Lo dejó olvidado en la habitación de mi madre. No, no es. Ah, sí, es mío. Gracias. Yo venía. ¿Pero con quién hablaba? Con nadie. Estaba leyendo unos poemas. Y ahora déjeme tranquila porque quiero dormir. Ya hablaremos mañana. Que duerma bien. No, no. Me ha parecido que caía algo. Pensé que tal vez tendría necesidad de... Aquí está. Me preguntaba en dónde podría estar. Será mejor que salga de esta habitación. Ah, ¿lo ha visto? Una florecilla acaba de brotar ante su puerta. Habría que cogerla antes de... ¿Antes de qué? Antes de que alguien la coja. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué me huye? No exageré. Es usted quien me ha hecho comprender que debía dejarla en paz. No discutamos. Se ha vuelto usted tan indiferente. Me pregunto si yo he olvidado todo lo que pasó entre nosotros. Lo pienso a menos. Pero a veces me da usted miedo. Dígame la verdad. Usted sabe cosas que yo ignoro. Cosas que le asustan. Por ejemplo, usted sabe quién tocaba el piano la otra noche. Usted sabe también que todas las noches alguien entra en la casa. Una persona desconocida. Mi padre la ha visto. Recuérdelo. Y le ha hablado de ello. Creía que era una alucinación. Pero no era así. Esa cosa, yo la he visto también. ¿Quién es? Lo sé, pero no pienso decírselo. Yo no quiero decírselo. Sería tan fácil hablarme. Ser sincera conmigo. ¿Crees que no me doy cuenta de que no es feliz? Sí. No soy feliz, es verdad. Tal vez hubiera podido decirle por qué cuando vine. Hace dos meses. Pero ahora es imposible. Úrsula. Úrsula. No llueve. No llueve. No sé siempre que yo no soy culpable. Todo esto está fuera de nuestra comprensión. Tiene que marcharse. Tiene que irse de esta casa. Todos estos horrores no han terminado. ¡Huya lejos de aquí! Pero, ¿por qué no quiere que le ayude? Se lo ruego, Jean-Claude. ¡Huya! ¡Si no morirá! Jean-Claude, Jean-Claude. No puedo irme. No quiero dejarla. Venga. No había en su cuerpo ninguna señal de violencia. Un retrasado mental que se suicida sucede a veces. Pero yo, a fuerza de darle vueltas al problema, llegué a la conclusión de que Úrsula estaba manejada por alguien. Yo tenía miedo de mi padre. Habíamos dejado de hablarnos. Ya no quedábamos más que tres. Y cada uno de nosotros daba la impresión de que vigilaba a los demás. ¡Gracias! 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 Sí, soy yo Yo, yo no me atreví a decírselo Pero como me marcho mañana ¿Por qué no vino usted a mi habitación? Si esta noche, entre las once y media noche Es mi deseo más ardiente Y el mío Y el mío No haga ruido, puede oír de Jean Claude Gracias Gracias Y el mío Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Úrsula. 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 Úrsula.